Bueno, buenas tardes a todos. Es realmente un honor para nosotros estar en la Cámara Argentina de la Construcción en tan importante momento de nuestro país, cuando nosotros estamos presentando el plan de infraestructura más ambicioso de nuestra historia. Ese plan que para el año que viene tiene una proyección de crecimiento de 50% en términos reales, es un plan que va a dar oportunidades muy buenas a todos los jugadores del mercado, tanto a las compañías locales como a la banca local y al mercado financiero internacional y jugadores internacionales. Parte de este proceso de utilizar una herramienta como PPP es la que nos va a permitir crear el puente para saldar esta deuda de infraestructura que tenemos en nuestro país. Estamos en un momento muy especial. Somos muy optimistas con respecto a nuestro futuro. Somos muy optimistas también en cuanto a que las necesidades que tenemos son oportunidades y en eso las tenemos que transformar. El esquema de PPP nos va a permitir justamente una relación nueva, dinámica, flexible entre el sector público y el sector privado. Y estaremos estructurando los proyectos de PPP fundamentalmente de manera que sean transparentes, que sean federales y que nos permitan reducir el costo argentino que va a generar un aumento de la competitividad de nuestra economía. Todo esto redunda en un ciclo virtuoso, un ciclo de crecimiento. Un ciclo de crecimiento que va a estar basado en la inversión. Un ciclo de crecimiento que va a estar basado en la confianza. Un ciclo de crecimiento que va a estar basado en acuerdos de largo plazo. Y para eso tenemos que generar las estructuras necesarias para poder llegar a cumplir nuestros objetivos. Todos juntos tenemos que hacerlo. Parte de explicarles cómo estamos nosotros encarando este proceso, es decirles que, como ustedes saben, en la Cámara, la ley de PPP se promulgó en noviembre del año pasado, se reglamentó en febrero de este año, en la cual se le otorgó al Ministerio de Finanzas la responsabilidad de la estructuración legal y financiera de los proyectos de PPP. Pero estamos trabajando de una manera absolutamente mancomunada con los diferentes ministerios que son los encargados de convocar a los proyectos. Proyectos de correos viales, proyectos de líneas de transmisión eléctrica, como acaba de decir el Ministro Aranguren, proyectos de hospitales, cárceles, planes de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Un plan que hoy tiene 60 proyectos de PPP identificados, que tienen una inversión proyectada de 26.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Es un plan muy ambicioso y nosotros tenemos que tomar ventaja de que tenemos que nutrirnos de las experiencias que han acontecido en otros países de la región y el mundo para poder acortar los plazos significativamente de poner estos proyectos en el mercado. Nosotros tenemos un objetivo que tiene que ver con que los proyectos de PPP de la Argentina tengan una marca en el orillo. No por reinventar la rueda, sino que porque dada la naturaleza de la cantidad de proyectos que tenemos, tenemos que estructurarlos de manera tal que puedan tener características comparables y sean homogéneas, porque estamos buscando el financiamiento para todos esos proyectos. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo los estructuramos de manera tal que no generemos asimetrías en los proyectos para que todos puedan lograr el financiamiento. Es también muy importante el compromiso del mercado financiero local. Las compañías locales van a ser un punto importantísimo de este plan de infraestructura. De vuelta, las necesidades son oportunidades para todos. Tanto el sector financiero como el sector de la construcción, específicamente en este caso, en la Cámara en la que estamos hoy. Nosotros tenemos que crear las condiciones para poder acordar y tener contratos de largo plazo que tengan el dinamismo para poder llegar a su fruto en financiamiento de largo plazo. ¿Por qué estamos buscando estas obras que se realicen a largo plazo? Primero, por una naturaleza fundamental. Son obras que entendemos que tienen un plazo de uso más largo que el plazo de la construcción y por lo tanto es justo que las diferentes generaciones vayan pagando las obras y que no sea todo concentrado en un periodo de 2, 3, 4 años. Pero también hay una cuestión fundamental utilizando la herramienta de PPP, que es la siguiente. En el Reino Unido, que hace años está trabajando en proyectos de PPP, antes de utilizar esta herramienta, los proyectos salían en tiempo y en forma presupuestada en el 30% de las veces. Con las herramientas PPP, el 85% de los proyectos realizados bajo esta modalidad se realizan en tiempo y en montos presupuestados. Eso significa para nosotros poder hacer más obras con los mismos recursos. Es muy importante este punto, porque esto nos va a permitir ser mucho más eficientes, nos va a poder permitir atraer capital de largo plazo y confiable. Todos tenemos que competir y nosotros vamos a tratar de generar el marco de mayor competitividad posible, porque eso significará mejores precios para nosotros y mejores precios para todos. En la medida que tengamos, seamos eficientes en estos proyectos, reduciremos más rápidamente el riesgo argentino. Como dije hace un ratito, los primeros proyectos que vamos a estar lanzando al mercado van a estar lanzados a fin de octubre. Vamos a comenzar con el proceso de correos viales. Ahora con José Luis vamos a entrar en mayor detalle. Le seguirá aproximadamente un mes después la primera línea de transmisión del plan que acaba de presentar el Ministro Aranguren, que es la línea Río Diamante-Charlone. Y seguiremos en el plan que ya está subido a nuestra página del Ministerio de Finanzas en la unidad PPP, donde tienen detalle de los proyectos que nosotros ya estamos mirando y proyectando. Es un trabajo muy arduo, pero muy reconfortante lo que estamos haciendo. Estamos iniciando y poniendo, creemos, una piedra fundamental del inicio de nuestro plan de infraestructura de una manera que no ha sido hecha hasta ahora. Eso exige el esfuerzo de todos. Nuestro esfuerzo en entender y entender cómo mejor utilizamos esta herramienta. También necesitamos y pretendemos el acompañamiento de ustedes para que este plan sea exitoso. Una de las cuestiones fundamentales que nosotros nos gustaría que, o sea, en el marco de la transparencia, como dijimos, estamos subiendo a la página toda esta información. El proceso presupuestario nos ayudó enormemente a poder ordenar nuestro proyecto de PPP. Porque a partir del diálogo con los diferentes ministerios hemos podido priorizar los proyectos que van a ser realizados por diferentes fuentes de financiamiento. Es por eso que hoy nos acompañan también el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Soto, quien es que se encarga también de conseguirnos el financiamiento multilateral y bilateral. Y el subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios, Eugenio Bruno, quien ha sido fundamental en el diseño del marco regulatorio de PPP. Quisiéramos entrar ahora en un poquito más de detalles sobre los proyectos que vienen, y entonces le cedo la palabra a José Luis. Gracias, Pablo. Es importante rescatar este espíritu de trabajo en equipo que bien hacía mención Pablo, no solamente dentro del Ministerio de Finanzas, sino con los demás ministerios en esta articulación de priorización de proyectos de cuáles son aquellos candidatos ideales para que los privados asuman más riesgos a la hora de afrontar el riesgo de construcción y el riesgo de financiamiento, porque hay un rol natural también para operar y mantener esos activos en el largo plazo. No queremos dejar de mencionar los buenos lazos y las interrelaciones ministeriales que hemos podido construir en estos últimos meses. Y lo que vamos a comunicar ahora de corredores viales y de transmisión es fruto de muchas semanas de trabajo en conjunto. Mañana van a estar publicadas en la página web de Vialidad Nacional, que hay gente aquí presente en el auditorio, los detalles de los corredores viales que van a ser licitados en la primera etapa. También va a estar replicada esa información en la página web de la unidad de participación público-privada en el Ministerio de Finanzas, como el primer hito de la primera licitación por PPP que sale a la calle. Después le seguirá transmisión eléctrica un mes después, también trabajando muy a la par del Ministerio de Energía y Minería. Y otra de las cosas que quiero destacar de lo que ha dicho Pablo es el rol que estamos pensando que puede tener cada uno de los actores involucrados en este desafío tan grande que tenemos de participar en conjunto en obras de infraestructura estratégica en el largo plazo. Y que uno de los mayores desafíos es el lograr financiar estos proyectos. Los últimos meses nos hemos concentrado mucho en el Ministerio de Finanzas de poder aprender de las experiencias de estos países como Perú, como Colombia, Panamá, Chile, México, entre otros. Y sin reinventar la rueda, diseñar esta marca en el orillo que mencionaba Pablo, para que la simultaneidad de programas que vamos a encarar, que gracias a cómo está estructurada nuestra ley, nos permite mediante la descentralización en que cada uno de los ministerios es el que impulsa solicitaciones y nosotros desde Finanzas acompañamos con el diseño de estas mejores prácticas en materia de estructura financiera y legal, nos permitirá en simultáneo desarrollar estos 26.000 millones de dólares de inversiones, para lo cual el año que viene vamos a estar yendo a buscar entre 8.000 y 9.000 millones de dólares de inversiones de capital en los mercados financieros. Para lo cual tuvimos que encontrar la mejor manera de articular diferentes actores, tanto constructores locales e internacionales, como operadores locales e internacionales, y fundamentalmente proveedores de ese financiamiento que puedan asociarse con ustedes en el largo plazo, en el corto plazo, en el mediano plazo, en moneda local, en moneda extranjera, para que todas las piezas calcen en estructuras que fundamentalmente sean simples, atractivas y financiables, para que se sientan alrededor de la mesa de PPP todos los actores que necesitamos que se sienten para cerrar esta brecha de infraestructura lo antes posible. El primer proyecto, el primer programa licitatorio, estos 60 proyectos se agrupan entre 15 y 16 programas licitatorios, algunos de ellos tienen un par de etapas, el primer programa es el de corredores viales, casi a la par con transmisión eléctrica, para corredores viales la primera etapa tendrá 6 corredores, serán comunicados mañana oficialmente por Vialidad Nacional, estará replicado en la página web del Ministerio de Finanzas. A partir de allí, sigue el proceso establecido por la ley de PPP de publicidad, en la cual se informan todas las cuestiones de cada uno de los proyectos en carácter mandatorio, y ustedes van a poder tener acceso a todos los aspectos de cada proyecto para que le baje el riesgo a la hora de colocar las ofertas que esperamos sean colocadas en el primer trimestre del año que viene, para terminar firmando contratos en el primer trimestre del año que viene y tomando posición de las obras lo antes posible. Estamos viendo que se van a producir cierres financieros a finales del año que viene, no estamos exigiendo financiamiento firme antes de la presentación de las ofertas, y creemos, por todo este periodo de consulta que hemos tenido en conjunto con el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional, con todos los actores involucrados que tenemos altísimas chances de ser exitosos en lograr un alto nivel de competencia en corredores viales, precios dentro de lo esperado, y cierres financieros exitosos para que las obras se desarrollen en perfecta armonía en los años que estamos previendo que tendrán los plazos de obra. Luego le sigue transmisión eléctrica, que para no ahondar en este momento en la estructura, va a tener similares características, pero adaptadas a la tecnología de transmisión y a los hitos constructivos que esta conlleva, pero que necesita tener incentivos parejos a corredores viales e incentivos parejos a lo que estamos diseñando para el resto de infraestructura social, ferroviaria, en materia de agua y saneamiento, en materia de vivienda, para que los inversores en estos proyectos no estén direccionados al proyecto más atractivo en detrimento del resto de los proyectos y podamos avanzar en forma pareja con todo este plan de infraestructura bajo PPP, sin castigar a un proyecto en favor de otro. Bueno, yo celebro los anuncios y ojalá realmente podamos marchar en este programa que sería casi equivalente a los de principios del siglo de Argentina, el siglo XX. Bueno, la primera pregunta que hago es, ¿cómo piensan estructurar ustedes el fondo o el fideicomiso a partir del cual se garantiza o se financia, van a pagar desde ese fideicomiso, van a garantizar solamente y los pagos van a provenir de otra fuente? En fin, ¿cómo es todo eso? Buena pregunta. La verdad, estamos creando el fideicomiso PPP como fideicomiso maestro, del cual lo van a colgar sendos subfideicomisos, uno por cada programa licitatorio, o sea que Corredores Viales va a tener su subfideicomiso dentro del fideicomiso PPP, con una característica que se va a repetir en todos estos subfideicomisos en los cuales van a ingresar fondos preasignados, en el caso de Corredores Viales, los fondos provenientes del fideicomiso SIS Vial, que recauda fondos a partir de la tasa de gasoil y serán direccionados al fideicomiso PPP, también serán direccionados al fideicomiso PPP la recaudación de algunos peajes de algunos de los corredores, para hacerle frente a dos tipos de repago, un repago por inversión y un repago por operación y mantenimiento, que en caso de existir algún problema o algún faltante de fondos de las dos fuentes que mencionamos anteriormente, el Estado Nacional asumiría un compromiso en carácter contingente dentro del contrato que firme con cada uno de los contatistas PPP, de completar dentro del fideicomiso los fondos necesarios para que fluyan hacia el contratista PPP el repago de la totalidad de las inversiones por ellos solicitadas al momento de colocar la oferta en forma competitiva. Esto, sin ser una garantía o un aval explícito, compromete al Estado Nacional a complementar cualquier faltante de fondos que ponga en riesgo el recobro de las inversiones y el correcto funcionamiento de la operación y el mantenimiento de los corredores, y ha sido muy bien recibido por los actores financieros internacionales y locales, como en combinación con el mecanismo de hitos trimestrales que voy a pasar a describir a continuación, permitirían un cierre financiero no más allá de los 9 a 12 meses de firmado el contrato por el corredor vial. El mecanismo de hitos trimestrales no es algo que estemos inventando nosotros, es algo que introdujo Perú, que adoptó Colombia y que se usa en otros países, que permite compartimentar el riesgo de construcción, que en este caso va a llevar varios años, más de 4 en la mayoría de los corredores, a hitos menores, a períodos menores, en los cuales el financiamiento del capital de trabajo puede ser suplido mediante otras fuentes y los hitos le crean derechos en favor del contratista PPP, que pueden ser utilizados como colaterales a la hora de colocación de bonos internacionales o como colateral a la hora de estructurar préstamos de largo plazo. Este tipo de soluciones, combinado con rol de organismos multilaterales de crédito, banca local, banca internacional, comercial y de inversión, permiten iniciar las obras, permitirían iniciar las obras, ni bien se toma posesión de las mismas, y garantizar que no se retrasa el cierre de este gap de infraestructura en corredores viales que enfrentamos hoy. Permitime explicitar el tema un poquito más de los hitos, que es realmente muy importante. Los hitos permitirían entonces que yo necesito como contratista el capital de trabajo necesario como para llegar hasta el hito, eso es así. Cuando llegue al hito, ustedes me van a emitir a mí documentación descontable o documentación que puedo vender en los mercados de capitales, con la cual yo puedo reunir el capital necesario para afrontar el otro hito, con variaciones, esto será así. Correcto. Lo explicaste perfecto, no tenemos nada más que decir. Hay una salvedad que el hito tiene que tener carácter de incondicionalidad y revocabilidad, salvo por una porción que va a estar sujeta a que la obra performe en el tiempo de acuerdo a lo establecido en el contrato, y durante determinada cantidad de años de plazo de garantía, hay una pequeñísima porción de esos hitos, o una segunda categoría de títulos asociados a ese hito, que estaría condicionado a la calidad de la obra entregada en el tiempo. Otro tema que inquieta siempre, que seguramente ustedes lo han desarrollado en profundidad, es el tema del riesgo de cambio. ¿Cómo piensan? Porque en la época de convertibilidad había un seguro de cambio universal, más allá de que todos después descubrimos que éramos unos incautos, pero al principio todo el mundo creyó en este seguro de cambio universal, ahora esto no existe, no hay soluciones mágicas, por suerte, y entonces ¿cómo se piensa afrontar este riesgo? Básicamente la naturaleza del riesgo de tipo de cambio está dada hoy por hoy porque nuestro plan de infraestructura tiene un tamaño tal que hace que nuestro mercado financiero local no llegue a financiarlo. Entonces ya no tiene que ver con el origen del flujo de fondos del proyecto, sino con la disponibilidad de financiamiento. Eso es una diferenciación importante porque de alguna manera nos hace crear condiciones que tengan que tener que atraer a aquellas instituciones que van a financiar este proceso. En ese sentido, nuestra visión conceptual es parecida a la que utilizamos en renovar, en el sentido de que no vamos a dar garantías sábanas ni seguros de cambio sábanas, porque creo que justamente eso es bastante ineficiente y pueden llegar a crear irrealidades en el pensamiento de la estructuración de estos proyectos que hagan que en el futuro tengan problemas estructurales. Nuestra visión conceptual es básicamente una situación donde vamos a determinar ante cada riesgo y ante el diseño de una matriz de riesgo que está siendo preparada, dónde es más barato, quién toma el riesgo más barato. El riesgo de tipo de cambio, si el privado me lo va a cobrar de una manera tal en la cual yo lo puedo mitigar de una manera mejor o yo puedo tomar ese riesgo, debería estar pudiendo tomarlo yo. El caso, por ejemplo, es Camesa. Cuando se inició el proceso de renovar, la primera pregunta que hacían era ¿riesgo Camesa? ¿Cuál es el riesgo Camesa? Entonces nosotros contestábamos, bueno, riesgo Camesa, en la administración anterior, tampoco, o sea, Camesa nunca defaulteó. Camesa está en un rol en el cual no fue concebido para ese rol hoy, o sea, Camesa no es un off-taker. Pero la pregunta seguía apareciendo, porque el contrato del PPA iba contra Camesa. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿vamos a garantizar el tipo de cambio de este contrato? No, lo que hicimos es pusimos una garantía de pago, un aforo de 12 meses en el fideicomiso FODER, que asegure a los inversores que en el caso que Camesa no pagara, el Estado podía usar esa garantía de pago líquida. En la eventualidad, y entonces ahí aparecía la segunda pregunta, bueno, ¿qué pasa si Cebalde se vaciaba? Bueno, si Cebalde se vacía, a pesar de que nosotros estábamos comprometiéndonos, tienes una oportunidad, una opción de terminación. Esa opción de terminación era determinada ya en el contrato, no había que estar litigando, no había que estar entrando en arbitrajes eternos, etcétera, etcétera. Se determinó en el FODER que el precio de terminación en esa opción era las inversiones no amortizadas en dólares. Entonces la pregunta dice, bueno, ¿qué pasa si Argentina ante todo eso no paga? Bueno, tenemos la letra del Tesoro en Garantía en FODER. Bueno, y si esa letra del Tesoro en Garantía no está... Bueno, ahí apareció la garantía del Banco Mundial. Y entonces el esquema nuestro es armar esquemas donde les demos seguridades a los inversores, donde los riesgos sean compartidos, y donde cuando yo tome un riesgo o asumo un riesgo, ese riesgo sea retribuido. Porque yo también, nosotros, o sea, una de las cosas que se analiza mucho en el tema de PPP, es el valor por dinero. O sea, cada decisión que nosotros tomemos va a estar contrastada con una decisión de esto es más redituable para mí. Al final de cuentas, si yo pongo una obra en el mercado en el cual el contratista privado me va a terminar cargando en el costo de la obra una cantidad de costos adicionales que yo puedo asumir, me conviene asumirlos. Esa es conceptualmente la historia. Entonces, no hay una respuesta taxativa y general al tema del seguro de cambio, porque la naturaleza de los proyectos y los flujos de fondos también pueden ir por otro lado. Pero hoy por hoy domina, de la misma manera que domina en nuestro financiamiento, en nuestro plan financiero, la dependencia del financiamiento externo, en este caso también. Entonces nosotros tenemos que poner las salvaguardas necesarias, tanto para los inversores como para nosotros, de poder cumplir con los mismos. Y Julio, si te pones a analizar los casos de países vecinos y cómo han caminado esta gradualidad dentro de sus programas de PPP en los últimos 10, 15 años, es lógico arrancar con un alto grado de beneficios en los cuales el Estado tome más riesgos que los que va a terminar tomando a años siguientes para primero aumentar el tamaño del mercado y que sean proyectos muy atractivos y después ir caminando gradualmente a un balance de mayor sustentabilidad en el largo plazo entre los riesgos que asume el privado y los riesgos que se queda el Estado. En ese sentido, creo que vale la pena reforzar el programa Renovar, en el cual también hubo una gradualidad en los incentivos puestos a disposición de los oferentes que de la primera ronda del año pasado a la segunda ronda 1.5 y la tercera, que es la ronda 2.0 de este año, ha sido reducido a la mitad y que sigue la misma senda en futuras rondas en años que vienen. Queremos recalcar que los incentivos y beneficios puestos a disposición en las primeras rondas no necesariamente estarán en las segundas. No hay espacio para la especulación y el famoso esperar a ver cómo funcionan o qué éxito tienen las primeras rondas, porque probablemente no se repita el gran atractivo que van a tener estas primeras licitaciones. Estamos poniendo a disposición los mejores corredores, las mejores líneas de transmisión, con el mejor set de incentivos, garantizando el mayor grado de bancabilidad y financiabilidad que hoy podemos ver pueden tener estos proyectos lanzados en simultáneo en Argentina. Sí, no, esto naturalmente es el proceso absolutamente correcto, o sea, cuando uno empieza con estos procesos, hace los palotes y hay que tratar de que esto sea fácil de financiar, fácil de construir y atractivo. De manera tal que no hay ninguna duda de que se está siguiendo el camino correcto en poner grandes incentivos al principio y naturalmente después cuando todo esto funcione va a haber mucho más apetito por estos contratos y naturalmente el Estado se puede ir poniendo un poquito más duro a la hora de riesgos, a la hora de todo esto. En los contratos de PPA lo que funcionó es que en definitiva están expresados en dólares. Estos contratos, supongamos que los primeros que van a salir en vialidad, que son los que más, supongo, tienen más avanzados ustedes, también saldrían en dólares los pagos futuros. Estamos terminando de definirlo, no está absolutamente definido, pero es una posibilidad que se hagan vía Dollar Link, para llamarlo de alguna manera. Así que creo que esos detalles los vamos a estar comunicando en el muy corto plazo. Estamos muy entusiasmados sobre el proceso, esperamos que ustedes estén tan estupcimados y optimistas como nosotros al respecto, esperamos el diálogo abierto y transparente con todos los oferentes para poder ir mejorando este proceso. Este proceso, al ser una asociación público-privada, necesita absolutamente de los comentarios y de las intervenciones del sector privado para estar mejorando los proyectos. Y tenemos que entender dónde están los cuellos de botella y dónde podemos nosotros generar mayor competencia. Nosotros entendemos también que al poder dar este tipo de condiciones, que pueden ser, según lo que, como decía José Luis recién, las primeras licitaciones son aquellas en las cuales, por la naturaleza de cómo está el país y cómo va a evolucionar en los próximos años, tengan por ahí mejores retornos, tengamos que nosotros justamente definir esas características en un momento en el tiempo y probablemente no sean las mismas a futuro. Yo te diría que ya. Pablo y José Luis tienen que viajar, pidieron venir más temprano e irse rápidamente, así que bueno, esto es todo. Creo que ha sido muy claro y creo que ha sido un buen anuncio. Veremos ahora, a fin de octubre, los pliegos de los corredores viales. Muchas gracias y nada, los esperamos.